Maestras y maestras, en esta ocasión quiero compartirles algo muy interesante, lo que vienen siendo fichas de actividades didácticas, ficheros de actividades didácticas. Lo pueden descargar directo en la descripción del video, así como en el primer comentario fijado les voy a poner el enlace para mi página de internet y con este enlace. Ya que estén allí, aquí pueden descargar todos los ficheros que son actividades didácticas de primaria, del 2018, de secundaria, de telesecundaria. Ojo, son completos, son bastantes fichas, así como preescolar 2017 y 2016 y también de primaria 2014, también hay para telesecundaria. No hay para todos los niveles sin ningún problema. Estos pueden al darle clic, se van a ir directamente aquí al PDF. O también, en dado caso de que les falle, aquí les dejo un enlace para Mega, para que descarguen directamente de Mega. Y aquí están, miren, aquí están los ficheros que pueden descargar, en dado caso que los enlaces en algún momento dejen de fallar los enlaces directos. Es este, miren, son más de 1025 páginas en el PDF, ya cuando lo uní, para ver cuántas eran. Y entonces, si yo le doy, miren, fichas y fichas y fichas tras fichas, que son y que les pueden servir para ustedes, que en algún momento digan, no sé qué hacer, no sé qué actividad poner. Aquí tenemos cientos y cientos de fichas. Lógico, para diferentes niveles, pero vas a encontrar bastantes fichas, en este caso, para tu nivel, ya sea preescolar, secundaria o primaria. Bueno, este es así de corto es este video, así de sencillo. Espero que les vaya a servir esto, creo que les va a servir sin duda. No más que nada, invitarlos a que se suscriban al canal, activen la campanita, como todos dicen, y desearles todo el éxito en su quehacer educativo. Un gusto estar con ustedes, un saludo y hasta la próxima.